¿Qué se ría ella? Yo no me río, yo disfruto este momento de millonarios, lo disfruto con el corazón, pero mi deber con el análisis me dice, primero, que hay un equipo, ya se ha dicho mil veces consolidado, que este año ha entregado otra variante, porque no nos cansa de sorprender millonarios. Es que sin Maca y sin Cataño, se volvió a Medellín, se le ganó a América, se le ganó a Nacional, sin recibir un solo gol entre los tres rivales. Y se solucionó, ah, no será vistoso millonarios, no, pero solucionó, Jordana por izquierda pone sacrificio, largacha poco a poco va entrando en circuito, los goles de Leo Castro son tremendos, si no hay quien habilite, habilita a Larry Vázquez, el equipo se defiende muy bien y la cosa va muy bien. Ahora, los que no deben estar riéndose así, son los hinchas de Nacional. Sí, el equipo de Atlético Nacional no jugó mal ayer, tuvo un buen segundo tiempo, se encontró con una buena defensa, un gran arquero y un palo. Y esas cosas pasan, pero claro, el desespero lleva a la crisis y ojalá sepan mantenerse ahí, en su proceso con Bózner, los directivos de Nacional. Ahora, el que gana es el que goza. Once partidos sin que Millos pierdan el Atanasio. ¡Once! ¡Vaya, vaya, vaya!